Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este compartir de nuevo red de luz. Hoy estoy aquí otra vez con Alexandra Ángel, como les prometimos en el en vivo anterior. En este live vamos a hablar sobre los siete rayos de la luz, sobre la energía de los arcángeles y sus colores. Entonces ahí ya se conectó Alexa, dame un segundo, ya te invito. Hola. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, Alexa, entonces vamos a hablar hoy sobre los siete rayos de la luz. Empezamos por el azul, vamos después a hablar del amarillo o dorado, después del rosa. Después vamos a hablar del blanco, después del verde, después del naranja o el oro ruí y vamos a terminar con el violeta. ¿Te parece? Perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en los arcángeles. Sin embargo, sé que por aquí hay personitas que ya me preguntan por maestros ascendidos y demás. Yo tengo el dato de algunos, sé sobre el rayo de algunos, no de todos, pero dejen todas sus preguntas. Y si no sabemos, buscamos y resolvemos. O por aquí nos soplan a la oreja. Algo vemos que pasa. Bueno, entonces van a estar por eso los comentarios abiertos para que vayan dejando sus preguntas y que sea como conversadito entre nosotras dos y todos los que están aquí ya conectándose. ¿Listo, Alexa? Perfecto. Entonces, cuéntanos así súper cortico quién eres para quienes de mi cuenta todavía no te conocen y hacíamos tiempo que otras personitas se vayan conectando. ¿Listo? Perfecto. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Ángel. Yo hago terapia con ángeles. Hace nueve años en Cali. Hago terapia con ángeles y arcángelical. La terapia angélica es una forma de geología, es una forma de conectarnos con todos nuestros seres de luz que tenemos que nos acompañan, que son los ángeles, los arcángeles, los maestros y los seres ascendidos, las hadas. Bueno, tenemos muchos seres de luz que nos acompañan siempre. La terapia angélica te ayuda a conectar con estos seres de luz y atraer su energía y que te puedan guiar y que literalmente tu vida sea como mucho más feliz y más plena. Eso es lo que yo hago hace nueve años. Creo que al final, en parte, mi misión es precisamente ayudar a las personas a que conozcan estas energías tan lindas y sepan cómo llamarlas a su vida, cómo invitarlas a su vida y en qué situaciones ellos pueden asistirnos o pueden ayudarnos. Entonces, el tema hoy es súper chévere porque yo siempre he dicho que los arcángeles son los especialistas. Entonces, sí, tienen unas especialidades y por eso me preguntan mucho. Me preguntan mucho, pero este arcángel, ¿en qué nos puede apoyar? ¿Y este en qué? ¿Y yo qué ángeles tengo? Y las personas, por lo general, se confunden entre los ángeles y los arcángeles. Entonces, no sé si quieres que explique así rapidito, Isa, como cuál es la diferencia. Empecemos por ahí. ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un arcángel? ¿Y cuál es la diferencia con un maestro ascendido o un guía súper breve? Sí, ese es como el kit. El que Isa acaba de escribir es como el kit que nos acompaña. Nosotros nacemos muy acompañados, nunca estamos solos. Que nuestro ego a veces nos haga creer que sí, pero no. Siempre estamos muy acompañados. Tenemos un maestro ascendido, que todos escogemos antes de venir en cada vida. Tenemos dos ángeles de la guarda, que son nuestro ángel guía y nuestro ángel custodio, que también son para nosotros únicos, como nuestra huella y nuestro ADN. Son únicos y nos han acompañado durante todas nuestras vidas. Hacen nuestros procesos como alma, nos ayudan a evolucionar y han estado ahí durante todas nuestras vidas. Y tenemos dos arcángeles también, que son unos que escogemos en algo relacionado con el tema del propósito de vida, pero los arcángeles nos pueden acompañar a todos en muchos momentos de la vida. Ahora entonces hablamos de eso. Y tenemos un guía espiritual, que es el guía espiritual, que es como un ser querido que ha regresado al hogar mucho antes de que nosotros lleguemos. Y ese guía nos acompaña también como tal como alma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles? Los ángeles son tuyos, son como les decía ahorita, son como tu huella, como tu ADN, son tus dos ángeles de la guarda, son seres de luz. Yo les digo mis dos mejores amigos inseparables y siempre están ahí para acompañarme. También podemos llamar muchos ángeles en algún momento que queramos que nos rodeen, pero en sí están nuestros dos ángeles de la guarda. Los arcángeles son seres de luz que tienen una energía especial creada para ayudarnos en situaciones de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Entonces todos, absolutamente todos, podemos estar acompañados de todos los arcángeles todo el tiempo y esos, digámoslo así, sí los compartimos con otras personas. Entonces, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, el arcángel Uriel, el Jofiel, el Shamuel, el Saquiel, los más conocidos, porque hay muchísimos más. Siempre nos acompañan y podemos llamarlos en cualquier momento y están ahí para ayudarnos en esas situaciones especiales. Entonces, la diferencia con los ángeles es que son, los ángeles son tus dos compañeros incondicionales que están ahí, que han estado durante todas tus vidas y que son ya parte de tu energía siempre y que son únicos para ti, tus dos ángeles de la guarda. Los maestros ascendidos son, hay bastantes, pero vamos a hablar, pongo como ejemplos rápidos, digamos los más conocidos, tienen mucho que ver incluso con la cultura en la que hayamos decidido nacer o encarnar en cada vida. Pero, pues, también puede ser que nazcas acá en occidente y conectes con Buda, ese es un maestro espiritual, o con Jesús, aunque hayas nacido en el oriente. Pero, por lo general, se relaciona con la cultura o la parte en la que hayamos decidido encarnar en cada vida. Entonces, los maestros espirituales son esos seres de luz muy iluminados, muy ascendidos, que ya muestran como un camino o una guía a seguir y que podemos llamarlos también en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Entonces, pues, como les hablé, los más conocidos, Buda, Jesús, la Virgen, es un maestro ascendido muy bello que muchas personas conectan muy bien con él, dependiendo mucho de esta cultura y muchos otros. Pero, entonces, los maestros ascendidos también pueden acompañar a todos los seres que los invoquen o a todos los seres que les pidan su ayuda o a todos los seres que se conecten con ellos a través de la oración. No importa que tú hayas nacido en el Tíbet y que solo sepas meditar y solo conozcas de Buda. Si algún día quieres desarrollar tu conexión con Jesús, él va a estar ahí. Y acá también, aunque hayas nacido en un lugar católico, cristiano, si tú quieres desarrollar tu conexión con Buda, él va a estar ahí. Entonces, esa es como la diferencia entre los seres de luz. Los guías espirituales, bueno, ese tema es extenso y es más enredado de explicar. Ese para otro día. Sí, rápidamente. Es un ser querido que regresó al hogar hace mucho, 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 mucho tiempo. Posiblemente no nos conoció antes de que llegáramos aquí y que por alguna razón tiene una misión especial ya en nuestra alma familiar, en nuestro árbol genealógico, en nuestra constelación familiar y nos va a ayudar, nos va a acompañar. Sí, es de nuestro linaje, de nuestros ancestros, algo por ahí. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de los colores y de los rayos de la luz. Entonces vamos a empezar con el azul del Arcángel Miguel, que sé que te encanta. Entonces vamos a hablar de cada color rápidamente como las características y cómo apoyarnos de la energía del Arcángel, digamos, que es como el representante de ese color. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Bueno, entonces, el Arcángel Miguel es el Arcángel de la protección. Es el Arcángel que nos genera protección, que nos cuida, que nos hace sentirnos protegidos. Su color es azul, casi siempre. Una que otra persona a veces puede presentirlo morado, pero si de pronto es que está transmutando algo que genere mucho miedo. Entonces puede verlo o puede presentirlo morado, pero su color es el azul. Y es un color muy fuerte porque es el color que te trae calma, pero a la vez te hace sentir protegido. No es solo como que me siento tranquilo, sino que me hace sentir seguro. El Arcángel Miguel tiene una espada de luz, puede ser simbólica si quieren verlo así, pero es una espada de luz, que la han visto en todas las imágenes religiosas. Esa espada corta las cuerdas energéticas que nosotros cargamos de apegos, de dolores, de rabia, de tristezas, que son cuerdas que dejamos en nuestro campo energético, en nuestra aura, y debilitan nuestra energía. La debilitan. Entonces, siempre que tú te sientas cansado, muy desgastado, que te sientas muy preocupado, cuando te sientas muy temeroso, cuando te sientas muy angustiado por cualquier situación en tu vida, o a veces sin ni siquiera tener como la claridad de por qué te estás sintiendo así, ese es el momento de llamar al Arcángel Miguel. Es el momento de pedirle al Arcángel Miguel que te cubra con tu luz, con su luz azul, que te haga sentir tranquilo, protegido, que te haga sentir su presencia, y al mismo tiempo pedirle que use su espada de luz, como estábamos hablando ahorita, para que pueda ayudarte a cortar esas cuerdas de energía que están debilitando tu energía y tu vitalidad, y que te están haciendo sentir así, que te están haciendo sentir agobiado, cansado, o muy asustado, temeroso. Yo quiero conectar esto con algo que sé que lo he escuchado de ti, también lo aprendí mucho de ti, y es que este corte de estas cuerdas no es de gratis, ¿no? O sea, pues claro, ellos son divinos, pero tiene como un propósito, y es que logremos soltar pesos y densidades de esta existencia, incluso de existencias anteriores, para podernos volver a alinear, para que nuestro propósito humano se vuelva a alinear con nuestro propósito divino. Entonces, por eso se utiliza, o pues sí, no sé si les gusta mucho la palabra utilizar, pero volvemoslo así, como en términos muy humanos, se utiliza o se le pide apoyo al Arcángel Miguel para estos cortes, y también para volver a conectar con ese propósito, pero viendo el propósito como ese sentido de vivir, esas ganas de vivir, de encontrarle sentido a tu existencia. Tal cual. El Arcángel Miguel para mí es el Arcángel de los propósitos de vida, siempre he trabajado un propósito de vida con él, y eso sabe, porque siento que es precisamente ese miedo y el temor el que no nos deja lanzarnos a crear lo que sí realmente queremos, o sea, lo que queremos disfrutar y cómo queremos vivir la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos del temor y del miedo que nos genera el atrevernos a vivir desde nuestro propósito y volver a conectar con ese propósito. Y los miedos y los bloqueos y los pensamientos de temor, también, como decía Isa, nos sacan como del centro y nos hacen como perder el camino. Entonces, hay que invitar al Arcángel Miguel para que me libere, me ayude a soltar para que yo pueda volver a encontrar el camino para ser feliz y me sienta seguro y me sienta protegido. El miedo ha sido y es el gran aprendizaje de este siglo. En los otros siglos no ha sido tanto ese aprendizaje. Han habido otros que también al final todo son miedo y son energías que generan miedo, pero como tal ese temor a estar vulnerables, a que algo nos suceda, por ejemplo, por eso nos enfrentaron a la pandemia y todo lo demás, es porque ha sido como el gran aprendizaje de este siglo. O sea, que el Arcángel Miguel ha tenido mucho, mucho trabajo ayudándonos y guiándonos. Mira, aquí hay una pregunta de Dani, ella dice que ella veía al Arcángel Miguel de color amarillo, sé que la vez pasada alguien habló que lo veía rojo, ¿qué esto qué puede ser? Bueno, yo siento, me encanta esa pregunta porque me va a ayudar a explicar algo que sentí que hoy tenía que explicarles junto con los colores de los rayos de luz. Los colores de los siete arcángeles son los mismos colores de los siete chakras y se relacionan al 100%. Entonces, cuando yo estoy, el color amarillo es el color del chakra del plenso solar. Y cuando yo estoy liberando miedos y temores por falta de confianza en mí mismo, y el Arcángel Miguel puede ser que haya entrado a apoyarme en ese proceso, puede ser que yo lo vea del color de mi chakra, del color del miedo que estoy liberando. Y si eres muy energético y si has conectado y si de pronto meditas o trabajas pues la energía de los chakras o por lo menos conoces de la energía, puede ser que se te presente de esa forma. O aunque no lo sepas, simplemente tu energía sí lo sabe y sabe que está trabajando. Entonces, los colores de los chakras se relacionan muchísimo y la energía de los chakras se relaciona muchísimo con la energía de los arcángeles. De igual, casi los siete colores son los siete colores de los arcángeles, pero depende el lugar y el miedo del que yo esté trabajando mi energía, así puedo ver la presencia del Arcángel Miguel o de otro arcángel. Por ejemplo, la persona que lo veía rojo puede haber estado trabajando el chakra raíz, el tema de la tierra, el tema de la conexión con el presente, el no estar feliz con lo que hacía y eso le generaba mucho temor. Entonces, ahí está el Arcángel Miguel ayudándole. Sí, y está re lindo, ¿no? Porque es muy este color. Yo, este color que me puse hoy, lo siento que hay muchas personas que pueden relacionarlo con Miguel, que viene desde esa sentirse protegido y seguro, desde la conexión y el arraigo a la tierra. Arraigo. Y el amarillo es que el color azul trabaja también mucho la voluntad y siento que la voluntad se trabaja desde el plexo también muchísimo. Sí, ahí está diciendo ya que sí, que ella tenía el plexo solar bloqueado. Ahí está. Los miedos que yo estoy soltando desde mi plexo solar, o sea, ese miedo tan interno a mí, mi voluntad, mi confianza en mí. Y ahí el Arcángel Miguel entró a ayudarte a liberar esos miedos. Entonces, por eso lo ves así. Igual ellos tienen como la facultad también de apoyarnos en todo, ¿no? Así, obvio, lo que tú decías, cada uno dentro de su rayo y su color es especialista en algo, pero si yo un día llamo a Miguel para sentirme amada, no significa que no me vaya a dar amor, porque no, porque el especialista en amor es Chamuel. No, Miguel también me puede dar amor. Pero él sabe, o sea, él sabe por qué tu alma sabia, literal, porque hay quien sabe lo que necesita es el alma. El Arcángel Miguel sabe que tú lo estás llamando en ese momento, tu alma sabia lo está llamando para sentirte amada, porque, por ejemplo, tienes miedo de amar, o miedo de sentirte amada. Entonces, él de inmediato sabe y por eso va a interactuar. Bueno, cambiamos de color. Amarillo o dorado. ¿Tú quieres empezar con ese, un poquito? Bueno, entonces, pues el amarillo es el del Arcángel Jofiel, ¿cierto? Y, ay, no, es que Jofiel es muy bonito, es muy bello. Para mí es como sabiduría pura, pero es como una sabiduría así como en conjunto con la belleza, ¿no? Como, y es que es esta síntesis del amor desde un lugar de brillar, de radiancia, no como el sol. Exacto. Y en terapia angélica se llama para trabajar la compasión. Es el Arcángel. Ajá. No del amor incondicional, porque es el chamuel, sino de la compasión. La compasión. Si yo soy compasivo con el otro, logro no ver su ego, sino ver su esencia real, la que hay detrás de ese ego y de ese dolor, o ese dolor que me genera esa persona o esa situación. Y si yo soy compasivo conmigo mismo, voy a poder brillar y voy a poder dar lo mejor de mí, porque estoy siendo compasivo conmigo mismo, no me estoy juzgando. Y también lo voy a hacer con los demás. Entonces, el Arcángel fue fiel para ayudarme a mí a conectar con esa compasión que existe dentro de cada uno. Y para despertar también la compasión en una situación, en una situación colectiva o en otras personas. Y aunque no lo creamos, muchas personas necesitan aprender a trabajar de la compasión, necesitan aprender a conectar con la compasión que existe dentro de cada uno, que es un sentimiento, para poder entender muchas situaciones que se ven en el mundo, en los aprendizajes que vienen, las relaciones interpersonales, y para poder ver más allá del ego del otro y del ego de las situaciones o de la oscuridad de las situaciones. Entonces, fue fiel, nos ayudó a trabajar. La compasión. A nivel de la compasión. Yo estuve leyendo un poquito de esto porque me pareció interesantísimo precisamente que el rayo amarillo trabaje el amor desde la compasión, ¿verdad? Y que trabaje la sabiduría, ¿no? Porque a veces pensamos en sabiduría y es como leer libros. Esa es como la idea que uno tiene, ¿no? Que está bastante alejada de la realidad porque la sabiduría al final es pasar el conocimiento a través del cuerpo y experimentarlo. Entonces, claro, cuando tú el conocimiento de lo que vivir esta vida humana significa lo pasas a través de tu experiencia y lo conviertes en sabiduría o a través de ser un estado compasivo con las experiencias de los demás porque no tienes que vivirlo todo tú en carne propia. Exacto. Entonces, pues logras conectar con la compasión. O sea, qué amor más lindo que el que comprende y siente compasión desde ese lugar de sabiduría. Entonces, me pareció súper bonito como esta unión que hace este rayo amarillo. Por eso yo digo que para mí es como la belleza, porque es como la belleza de vivir una experiencia humana. Es muy interna porque es muy interna y tiene que ver con tu confianza y con todo porque por eso se relaciona con el chakra del plexo solar, que es de color amarillo, ¿ves? Pasa mucho cuando uno atiende terapia persona a persona como yo hace tantos años, hace nueve años. Allí sí que desarrollas mucho la compasión porque logras ver muchos los procesos de las personas, cómo cuando realmente se atreven a hacer cambios en su vida, se dejan apoyar y desde el amor hacen cambios, cómo van transmutando energías de mucho dolor, energías de mucho amor y cómo van sanando procesos que cuando llegan ellos creen que es imposible y no van a poder sanar. Y te hace a ti ver a la otra persona cada vez más real, más bonita a pesar de esas situaciones. A ti como terapeuta, pues por así decirlo. Entonces a mí me da risa porque hay muchas personas que llegan a mi consulta y cuando yo les empiezo a tocar ciertos temas, les da mucha vergüenza, que eso es la falta de compasión conmigo mismo, y me dicen, ay, es que a mí me da una pena decirle esto, pero sí, ya mis ángeles me lo están diciendo, yo no lo sé, los puedo ocultar. Y yo siempre les digo algo que yo veo que como que, uf, les quita un peso encima, y les digo, no se preocupe, que yo ya en nueve años he visto casi todo. Y nada me sorprende. Y todo me parece bien. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Todo me parece bien y por el contrario, creo que mientras uno más se acepte tal y como es, más logra realmente avanzar y logra realmente sanar y evolucionar. Y apenas yo les digo eso, uf, como que, ay, aquí no me van a juzgar, aquí no me van a cuestionar, aquí no me van a criticar por lo que yo he hecho, por lo que he dejado de hacer. Entonces, eso es trabajar la compasión, lograr ver el otro más allá de toda esa máscara que hay allí de egos, de miedos y de oscuridad. Lo otro que me llega, que está bien bonito, es que, pues el plexo solar, pues es el sol, ¿no? Y viene nuestra voluntad y nuestro poder interno y todo esto. La energía. Pero es trabajado con la compasión, ¿no? Porque es que no es, no soy yo sobreponiéndome ante todo el mundo, sino es cómo me relaciono yo con el otro desde ahí. Cómo yo puedo estar en mi poder sin quitarle o opacar el poder del otro, sino brillando todos juntos. Que es lo que se está trabajando mucho en esta red, en la red de luz, y que es lo que se está trabajando mucho en esta era de acuario. Es este trabajo en red, desde donde nuestra fortaleza está desde brillar cada uno por su cuenta, pero generando lazos de compartires. Entonces, eso está lindo. Y lo otro es que en sanación pránica, tú que también estudiaste sanación pránica, el chakra corazón, yo no lo he visto en otros lados, pero en sanación pránica el chakra corazón es rosado, verde y amarillo. Y amarillo. La compasión también está ahí muy presente. No es que la compasión viene un por ciento, obviamente, de la energía del amor, sino que es un sentimiento aparte, pero que hay que despertar en cada uno. Y aunque parezca duro, por ejemplo, la mayoría de las situaciones que para los seres humanos son o ven como tragedias, son las que más despiertan la compasión. Los desastres naturales, todo ese tipo de cosas, son las que hacen que el otro despierte hacia la compasión, hacia querer ayudar, hacia querer compartir lo que tiene con el otro, hacia poder como congraciarse o colaborar con esa otra ciudad o país que está al otro lado del mundo cuando hubo un terremoto, cuando hubo un huracán, ese tipo de cosas. Entonces, por eso, muchas de esas cosas se han presentado toda la vida. Porque como seres humanos estamos aprendiendo a despertar todo, todas las emociones y de todas las que tenemos que aprender. Bueno, para darles un maestro ascendido dentro de este rayo dorado o amarillo, Buda, que es uno de los más conocidos, está dentro de este rayo. Entonces, pasamos al rayo rosa de Chamuel. Bueno, Chamuel o Chamuel, como lo quieran llamar, yo creo que ese es el color, el arcángel y el rayo que más trabajo yo después del arcángel Miguel. Creo que en estos últimos dos años, en el año y medio de pandemia, más he trabajado con Chamuel que incluso con Miguel. El arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. El arcángel del amor se asocia para el amor en pareja, que es lo que más, por lo menos, me ha llevado a mí a trabajar y lo que más me ha llegado por muchas, muchas partes del mundo, no solo aquí. Entonces, el amor incondicional, el amor en pareja, el amor maternal también, la conexión con todo lo que tenga que ver con el amor que yo le doy al otro. Entonces, obviamente, es el arcángel para trabajar el amor en pareja, que es el aprendizaje que más le cuesta trabajo al ser humano, hacer desde el amor, la pareja. Para mí, 100%, yo Chamuel lo trabajo 100% para el amor en pareja y para el amor incondicional, pero también tiene que ver con el tema de los juicios, porque es precisamente lo que más pasa. Incondicional significa que yo de amor sin esperar nada cambio y que dé amor sin juzgar al otro y sin esperar que haga lo que yo estoy esperando. O sea, que yo estoy dando ese amor, esperando recibir retribución de lo que yo estoy dando. Entonces, por eso se debe trabajar con el arcángel Chamuel, el amor en pareja, porque hay que aprender del amor incondicional, sobre todo en este tipo de relaciones. Y, obviamente, el amor maternal. Lo que pasa es que si ya nos vamos al tema del amor maternal, pues la madre es precisamente el ejemplo del amor incondicional, del amor que da y no espera nada a cambio. Pero, pues, también, obviamente, llegan los trabajos, de aprender a conectarnos con las personas, con los hijos, de aprender a entenderse, de aprender a aceptarse. Todavía no estamos en ese nivel de evolución. O sea, como que sí hay como un tema de amor incondicional, lo sentimos por instantes, pero nuestra humanidad todavía tiene condiciones, ¿no? Con los hijos, con los... A mí mi hijo me dice a veces, en este momento no te estoy amando. Y es lo más honesto que uno puede escuchar. Porque por más de que tú ames mucho a alguien, hay momentos que uno no siente ese amor, ¿no? Porque somos humanos. Lo que pasa es que como hemos experimentado el amor incondicional, logramos volver a, como a reconectar desde un lugar de amor, aun cuando por instantes no lo sentimos. Y no es... Y las personas creen que la única forma de experimentar... Es una frecuencia el amor, ¿no? Exacto. Y creen que la única forma de experimentar el amor incondicional es teniendo un hijo, y no es así. Es que a todos los seres deberíamos aprender a amarlos incondicionalmente. Entonces, nada más, con el amor en pareja, como les ponía el ejemplo, sí que se aprendería del amor incondicional. Cuando yo dejo de esperar del otro, que me dé a cambio lo que yo le estoy dando. Ya ahí deja de ser... Ahí deja de ser incondicional. Y además, cuando lo juzgo, por no ser la persona que yo esperaba que fuera en mi vida en pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, se comete muchísimo el error, como les decía, los que más se trabajaban y medio. Por eso he hecho un montón de talleres año y medio de sanando mi vida en pareja, que lo hago con Arcángel Chamuel. Ese taller está solo con Arcángel Chamuel. Esa sabe. Se lo súper recomiendo. Yo llevaba seis años sin pareja. Hice el taller con Alec. Bueno, también he hecho mucho trabajo personal propio, obvio, pero este taller fue como... Me terminó de mostrar algo que yo no había podido ver. Y empecé a resolver eso y llegó la personita con la que terminé de resolverlo. No quiero decir que estaba todo resuelto cuando llegó la personita. Pero cuando llegó fue como que... Yo, Alexa, por eso saqué esa foto, por eso... O sea, tienen que hacer el taller porque es brutal. Es bello y es mágico. Alguien me dijo en estos días que está por allá, en otro país muy lejos, que le pasó exactamente lo mismo que a ti. Y me dio como mucha emoción ver cómo el Arcángel Chamuel hace esos milagros en las personas y en los seres humanos. Porque aunque queramos soltarnos los aprendizajes, no podemos. Los que vinimos a aprender de la vida en pareja vamos a tener que aprender de la vida en pareja y vamos a tener pareja para poder aprender de ella. Porque si no tenemos pareja... Ay, yo aquí les quiero echar chisme. Perdón, te interrumpo porque ya vamos a cambiar de color. Pero para terminar con el rosa, mi maestra personal es Lady Venus. Lady Venus es rayo rosado. Y mi gran aprendizaje ha sido con pareja. Yo creo que esta mujer está saltando de emoción. Entonces, claro, también el maestro personal que te llega viene a acompañarte porque sabe cuál es el aprendizaje que has escogido grande. Entonces, es lindo saberlo. Y no se me ocurre en este momento algún otro maestro que sea conocido del rayo rosa. Bueno, les queda como tarea por si les interesa. Preguntas a mí. Yo siento a Jesús con ese color. Porque Jesús es precisamente el maestro que vino a enseñar sobre el amor. Incluso en la Biblia cuando está en Juan que él al final habló, dijo mi único mandamiento es amados los unos a los otros como yo los he amado. Que literalmente no era un mandamiento. Era una expresión. Amados los unos a los otros. Si no estoy mal. Bueno, no sé cuándo Jesús vino como Jesús. Cuando Jesús vino como Jesús de pronto sí fue rosa. No estoy segura. Pero ya como Lord Sananda que es el maestro ascendido es oro rubí. Sin embargo, sus enseñanzas sobre el amor crístico sí van cubiertas bajo el rayo rosa. Entonces, a lo mejor cuando vino como Jesús en esa encarnación sí era rayo rosa. No estoy segura. 100% el maestro del amor incondicional, Jesús. No lo que dice la Biblia de Jesús sino su real enseñanza es el amor incondicional. Y al final que era lo único que teníamos que hacer es aprendernos a amar. Pero Jesús lo asocian es con el color dorado siempre que es como el color de la divinidad o con el color plateado también. Bueno, vamos por el rayo blanco. Yo voy a empezar con este rayo blanco porque yo soy del rayo blanco. Y para mí ha sido muy lindo reconocerme dentro del rayo blanco que es la pureza, es la transparencia, es la claridad, ¿no? Y el rayo blanco puede tomar de todos los colores como el arco iris. El arco iris es la fragmentación de... No, no se dice fragmentación. Bueno, los que saben el término técnico me lo recorrijen, por favor. Reflex. No me acuerdo. Tengo que volver a estudiar físico. Pero el rayo blanco y salen todos los demás colores. Entonces uno puede como que de alguna forma a veces dentro del rayo blanco nos sentimos que somos buenos para todo. Pero descubrirte dentro del rayo blanco que lo único que vienes a hacer es iluminar, es súper lindo. Entonces ese es el rayo que muestra la luz al final del túnel. Es el rayo que muestra la luz en la oscuridad. Y ese es el rayo del arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel es el arcángel de la ascensión, de los procesos de ascensión que ahorita está tan fuerte este término dentro en la humanidad. Y es el arcángel también que me ha ayudado a mí mucho por esto, por eso quería hablar de él. Es el arcángel que trabaja con los niños y con las madres, pero más como para ayudar a los niños que la misma madre, porque la madre nos ayuda a la madre María, que es otro rayo. Pero trabaja con los niños, con la inocencia, la pureza, bellísimo, y pues también comunicación, ¿no? Y la creatividad. Y la intuición. Y la belleza, las artes, la creatividad, todo esto, sí. Un por ciento. Todo lo que es la creación. Todo lo que es creación. Es re bonito. El arcángel que dicen que anunció pues la llegada de Jesús y todo el tema, pero es un arcángel mensajero, por así decirlo, y es un arcángel muy, muy bello para despertar nuestra creatividad, para despertar algo que queramos crear en nosotros, que tiene que ver mucho con lo que a mí me apasiona ser, porque tú le hablas a una persona de creatividad y solo piensan pintar, en manualidades, y no. cualquier cosa que yo creé desde mi conocimiento, desde mi ser, que quiera compartir con otros, es algo que yo creé. Si yo creo un proyecto, si yo creo un nuevo negocio, si yo creo un, si yo escribo un libro, lo que yo haga es algo que yo estoy creando. Entonces, ¿para qué llamamos o invitamos a Gabriel para todo lo que les está diciendo Isa, que es esa belleza, y para que nos ayude a despertar ese poder creador en mí? O que me apoye cuando yo estoy tratando de crear algo que me apasiona. Y para que le ayude a sus niños y a sus hijos también, a comunicarse bien con tus hijos, la comunicación, a comunicarte bien con tus hijos y a poder ayudarlos en esa parte creativa. Y a poder comprenderlos también, que a veces la frustración de las mamás es no entender lo que quieren decir, no lo que les pasa, lo que es eso, ¿no? Entonces, ahí es como que Gabriel, ayúdame. Bueno, y lo otro que es bien lindo en cuanto a la creación es que la creación se da, bueno, hay una chispa de inspiración, ¿verdad? Y tú creas y para tú sentir que de verdad creaste, como que nosotros humanos todavía necesitamos materializar. Y para materializar se necesita la armonía, que tu energía creativa, que tu chispa de inspiración, que tu palabra, que tu cuerpo, que la materialidad, la física, o sea, que todo esté en armonía, que no esté en disonancia. Y el arcángel Gabriel y todos los del rayo blanco nos ayudan a volver a la armonía. Por eso se da la creación. Entonces, cualquier cosa que esté, que no esté en armonía en tu proceso creador, tú puedes llamar al rayo blanco, al arcángel Gabriel y a todos los seres del rayo blanco a que te ayuden a retornar a la armonía. como que si tu frecuencia se baja, te ayudan a elevarla para que vuelva a estar en la armonía de lo que estás manifestando o lo que sea, ¿no? Como que si necesitas elevarla un poquito más porque tu proyecto está más elevado que tú, te ayudan. Y claridad. Ajá. La claridad. Y ahora tienes la claridad con eso. La claridad. Entonces, por eso es que no sabemos cómo concretar las cosas. Es maravillosa la luz blanca para la claridad. Es maravillosa. Les va a encantar. El maestro con el que yo he trabajado mucho también de la mano de este rayo se llama Serapis Bey. No es tan conocido, yo no lo conocía, pero es bellísimo. Así que si quieren, búsquenlo. Sigue el rayo verde. Ah, ese es mi favorito. Bueno, uno de mis favoritos después de Miguel. Es el arcángel de la sanación, el arcángel San Rafael. Un arcángel que ha tenido muchísimo trabajo en estos últimos años, muchísimo. Y sobre todo en este año y medio de pandemia. Porque no solo ha entrado a hacer un proceso de sanación física, sino un proceso de sanación emocional y un proceso de sanación mental. Porque la parte mental ha sido la que más se ha visto agobiada y la que más se ha visto afectada. El arcángel Rafael, de verdad, yo siento en mi trabajo personal, en mí, perdón, ahorita contesto una pregunta que hasta ahí que no alcance a leer. Yo siento en mí que el arcángel Rafael es la esencia más fácil de sentir muy rápidamente cuando alguien lo llama para pedirle un milagro de sanación, ya sea, como les dije ahorita, mental, emocional o físicamente. Aunque incluso nunca ni siquiera lo hayas llamado o nunca hayas conectado o solo con que alguien te diga hazle esta petición al arcángel Rafael. Y siento que de alguna forma las personas conectan muy fácil con la energía del arcángel Rafael y se siente muy rápido, o sea, digámoslo así, se siente su efecto en mí, o sea, siente como los milagros que empieza a realizar casi que de inmediato. Es literalmente una esencia muy fácil de percibir, o sea, hecho muy fácil de percibir, he visto en estos últimos años para el ser humano el arcángel San Rafael tiene una obra de color verde, se llama indiscutiblemente para pedirle un milagro de sanación física, mental o emocionalmente para mí o para un ser querido, se llama también para que acompañe e ilumine a los, es el arcángel de todos los sanadores, médicos, curanderos, chamanes, sanación, de cualquier tipo, todo el que trabaja en terapia de sanación siempre tiene a San Rafael allí a su alrededor y se le puede pedir que San Rafael acompañe a mi médico o a las personas que me están atendiendo con su luz verde y también es el arcángel de las almas viajeras, entonces, es el que nos acompaña en los viajes, el que nos acompaña para que todo esté bien, para que estemos felices, para que el viaje que yo quiera hacerse dé como yo quiera y es el que podemos llamar cuando queremos que el área de los viajes, por así decirlo, no se llama área, pero digámoslo así, que el área de los viajes se active en mí, entonces, para que todo, como que el universo pueda conspirar, para que yo pueda realizar esos viajes que quiero hacer o un viaje en especial que quiero hacer, llamas al arcángel Rafael, tiene un aura de color verde, aparece en todas partes, creo que incluso es más visible que el arcángel Miguel porque en todas las imágenes religiosas están, todas las iglesias en todos lados, a donde tú vayas tiene un pescadito en la mano, no sé si lo han visto y es muy, muy, muy conocido su presencia, yo a nivel angélico he sentido que su presencia viene manifestándose muy, muy fuerte desde hace varios años en los seres humanos y obviamente se intensificó ahora con la experiencia que vimos de la pandemia. Sí, es la sanación desde el amor también, chakra corazón también es verde porque es desde el amor. Yo quiero, también es el arcángel de la curación y de la sanación y me parece importante hablar de esta distinción porque a veces uno dice, no, es que estoy sanando tal cosa y la gente se imagina es que estás enferma, es que no sé qué, es como, yo no tengo nada que sanar porque yo no tengo una enfermedad diagnosticada. Esto que es como más físico de me diagnosticaron una enfermedad o algo así es una curación, curar una herida abierta, eso es una curación. La sanación hablamos más a nivel de todos los campos, ¿no? Entonces, campo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Entonces, cuando uno está sanito está en unidad. La sanación, la absoluta sanación es estar en unidad. Cuando tú estás en unidad experimentas abundancia, prosperidad, amor y todo lo que todos queremos y deseamos. Por lo tanto, el rayo verde también conecta con la abundancia y la prosperidad. Y con las emociones 100% porque es que tú no puedes tener la sanación física si no sanas tus emociones, las emociones que te enfermaron, que todas vienen del corazón. Entonces, por eso es que se hace un trabajo conjunto con la habilidad del Arcángel Rafael que para mí ha sido muy milagroso literalmente ha sido mágico en todos estos años y su presencia es una manifestación muy fácil de percibir al ser humano que realmente quiera conectar con la energía de la sanación y empezar a hacer un proceso de sanación en su vida, conecta de inmediato con el Arcángel Rafael solo con tener la intención. Así es. Hablemos rápido de los dos últimos rayos que faltan y después contestamos las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Entonces, maestra ascendida del rayo verde, la Madre María. ¿Listo? Sexto rayo, el oro rubí o naranja de el Arcángel Uriel. Dale, Alexa. Ay, Uriel, es divino, también tengo muchas cosas de Uriel, me regalan muchas cosas de Uriel. Bueno, yo el Arcángel Uriel siempre lo he percibido como el Arcángel de la iluminación y no la iluminación pues como la iluminación de la que hablan los tibetanos y así, ¿no? Sino la de, para mí, de tener las ideas y de tener como el conocimiento para poder llevar a cabo lo que yo quiero hacer desde mi propósito. Yo, Uriel, trabajo mucho con este tema de propósito de vida, con tener la iluminación y las ideas, o sea, que me ayude a conectar con esas ideas que me ayuden a crear y a seguir mi camino de propósito de vida. No es la creatividad porque es el área sino la iluminación de esas ideas que de pronto mi alma necesita recordar, las que yo tengo allí que puedo canalizar y pues obviamente el arcángel de la abundancia y de la prosperidad. Se asocia 100% con la abundancia y la prosperidad del arcángel Uriel. Si yo necesito realizar o hacer aprendizajes de abundancia y prosperidad que tienen, por ejemplo, que ver con el merecimiento, se trabaja mucho con el arcángel Uriel porque muchas personas están desconectadas de la abundancia y de la prosperidad porque no, no, no creen merecerla. Entonces, allí es donde yo puedo empezar a trabajar una vez más desde el amor el merecimiento y pedirle al arcángel Uriel que me ayude a conectar con la abundancia y la prosperidad y también para abrirme oportunidades. Si quiero, si estoy buscando nuevas oportunidades laborales, si quiero un cambio de trabajo, si quiero iniciar un negocio o algo que me apasione, si voy a hacer un negocio, si voy a realizar un taller, una venta, lo que yo quiera, puedo llamar al arcángel Uriel para que me ayude a rodearme de energía de abundancia y prosperidad. Ese arcángel es muy solicitado. Muy. Entonces, me acaba de llegar algo que tengo que decir sobre el rayo oro rubí o naranja, porque mientras lo decías pensaba, yo este rayo es del que casi, es del que menos entiendo. Y como llegó la respuesta, entonces la voy a decir en voz alta para que nos quede a todos. Bueno, resulta que el rayo oro rubí sí tiene que ver con la prosperidad, también tiene que ver con la sexualidad sagrada y tiene que ver con la paz interior. Y eso yo lo había escuchado pero como que no entendía. Yo, pero ¿por qué la paz? Yo la paz la veo blanquita o verdecita, pero naranjita no tanto. Pero resulta que el rayo oro rubí y si vemos también los maestros ascendidos, los más conocidos son Lady Nada, que es como la evolución de María Magdalena y Lord Sananda, que es como, digamos, la ascensión o evolución de Jesús, del maestro Jesús. Y ellos lo que nos enseñaron es la sacralidad del dinero, de la sexualidad, o sea, Jesús también fue tremendo, también fue rumbero, también fue parrandero, sino que después nos enseñaron que esto es pecado, que el sexo es pecado, que tener tanto dinero es un montón de creencias limitantes con respecto al dinero, que no las voy a repetir aquí porque no, el dinero es sagrado, la sexualidad es sagrada y todos estos temas son sagrados. Entonces, esa paz interior, me acaban aquí como de soplar, viene desde la integración, desde nuestros deseos y de todo lo carnal que implica ser humanos en un lugar sagrado y espiritual, o sea, como que no peleemos más entre lo espiritual y lo humano, que ambos se logran integrar. Entonces, para mí, con esto que me acaban de decir, el rayo oro rubí es esta integración que nos permite la paz interior, porque de lo contrario, si estamos en separación, estamos en lucha interna. Sí, y disfrutar la vida, eso es lo que realmente nos genera paz y tranquilidad, disfrutar la vida y la sexualidad, disfrutar la vida, el dinero, no como tal, el dinero, pero lo que a veces te permite hacer el dinero o la libertad financiera, más bien, te permite disfrutar la vida y te permite no cuestionarte. Entonces, vinimos a disfrutar la vida, vamos a ir entendiendo eso a medida que vayamos evolucionando en esta etapa en la que estamos. A eso fue que vinimos, mientras más disfrutemos la vida, más paz interior o más tranquilidad vamos a tener internamente. Mientras más logremos disfrutarnos en el momento presente y lo que estamos haciendo, más vamos a estar felices. Y siempre que necesiten, como les decía, cualquier tipo de aprendizaje con el tema de la abundancia y la prosperidad, Uriel. Uriel es muy bello para trabajar estos temas, yo sí trabajo muchísimo con Uriel. porque he tenido muchos, o sea, durante todos estos años he tenido que acompañar a muchas personas en proceso de conectar nuevamente con la abundancia. Recuerden que el dinero y el tiempo son una ilusión, es una energía que resuena conmigo, resuena con lo que yo piense de él, con lo que yo sienta sobre él y si creo que me lo merezco o no. Y a eso suena a veces muy extraño, porque cómo así que el dinero es una ilusión, sí es una ilusión. Él resuena con lo que yo siento. Entonces, cien mil pesos pueden alcanzarle muchísimo a una persona para hacer un montón de cosas y ser feliz y disfrutar su vida y cien mil pesos a otra pueden no alcanzarle para nada y no servirle para nada y son los mismos cien mil pesos y lo mismo pasa con el tiempo. Una cosa es una hora en un trancón, si a mí no me gustan los trancones y me desesperan y otra cosa es una hora de tiempo hablando con una amiga de un cuento muy chévere. Eso es una cosa muy distinta. Una hora en un trancón se siente como tres horas y uno las vive como tres horas y una hora hablando con una amiga de un tema muy chévere y muy interesante se sienten como diez minutos. Pues aquí ya se nos va a pasar la hora. Entonces yo por eso estoy acelerando porque ya hasta que nos termina la hora. ¿Cuál nos falta? Trece minutos, doce minutos. No, no, ¿a qué rayo nos falta? Ah, ¿cuál rayo? Nos falta el séptimo que es el Violeta de Satquiel. Listo. Habla tú de Satquiel que a ti te encanta. A mí me encanta Satquiel y tenemos un en vivo completo de Satquiel. Sí. Lo pueden encontrar en mi Instagram. Es la transmutación. Es la transmutación. Yo creo que no nos alarguemos mucho porque ya hablamos de esto en una hora completa y el perdón, ¿no? Esos procesos de transmutar el miedo en amor y perdonar y perdonarnos, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con la compasión también y la liberación. Es como que liberarnos de tanta culpa, liberarnos de tanto peso, liberarnos de las densidades y todo lo que no nos permite a veces como que vivir en esencia y en ese disfrute pleno que hablábamos del rayo anterior, ¿no? Entonces dentro de, bueno, el rayo violeta pues es Satquiel, pero también está Lady Amatista que la vez pasada como maestra o la vez pasada hablamos de las amatistas, pues hay una maestra que es como la que gobierna los cristales amatistas que está también ahí en ese rayo. Juan Jin, yo sé que Juan Jin la conocen muchas personas y, bueno, esos son como los más conocidos dentro de los maestros ascendidos de ese rayo. No sé si quieres decir algo más cortitito de este rayo y si no, ya nos pasamos a responder las preguntitas. Ya hicimos una hora entera de este en vivo. Para mí siempre será Satquiel la liberación a través del perdón, a través de transmutar el miedo en amor, conectándome siempre con lo que a mí me ha traído amor a mi vida, felicidad y soltando y liberando lo que me da dolor. Así es. Listo. Entonces preguntan, ¿cómo sé quiénes son mis ángeles y mis maestros? Bueno, yo, ahí me encanta, esa pregunta me la llevan haciendo nueve años, la de los ángeles se la respondo súper fácil. No es importante saber quiénes son. Tú tienes un ángel guía y un ángel custodio. Son tus dos ángeles de la guardia. Siempre, siempre van a estar contigo, son como les dije al principio, únicos como tu bella y tu ADN, son tus dos ángeles de la guardia, bueno, eso es lo que yo he sentido y son tu ángel guía y tu ángel custodio. Si tú les quieres preguntar sus nombres, se los puedes preguntar en sueños, muchas personas dicen que tienen nombres y para mí se te los dicen solo a ti. Yo jamás, la verdad, le he canalizado el nombre de un ángel a otra persona. Te los dicen a ti y luego te los pueden confirmar a ti. Para mí no es necesario, es que para mí el nombre ángel, pues no lo dije al principio porque casi todo el mundo lo sabe ya, mi apellido es ángel y es el único apellido que tengo, no puede ser de mi mamá. El apellido y el nombre ángel en sánscrito es una palabra que se conoció que decía ángelos y esa palabra traduce mensajero. Entonces, para mí, conectarme con mis ángeles y decirles todos los días mi ángel guía y mi ángel custodio eleva la vibración, para mí la eleva y me siento más conectada. Que si yo me levantara todos los días y les dijera a mis ángeles sus nombres, que lo sé, la una se llama Liana y la otra se llama Jerónimo, son dos nombres muy comunes para que lo tengan en cuenta y nunca he podido conectar, la verdad, yo con esos nombres. Entonces, yo les he dicho durante toda mi historia mi ángel guía y mi ángel custodio apenas digo la palabra ángel, siento que leo la energía y que me conecto de inmediato y que lo siento. Igual, está lindo como que si quieres ponles un apodo, ¿no? Como que lo importante es que tengas una manera de referirte a ellos. Entonces, puede ser como Alexa dice o les pones un apodo como mi angelito este, mi angelito otro y ya. Hay personas que sí les gustan los nombres, es todo como con lo que uno resuene, literalmente. Pero saber quiénes son, pues no es necesario porque son ellos, son tus dos ángeles, tu guía y tu custodio. Son esos seres de luz que están ahí y que lo sientes. El maestro ascendido también creo que es algo muy personal y creo que todos, absolutamente, todos sabemos con quién conectamos más. Todos, todos sabemos. Si nos gusta más la meditación, si nos gusta más el yoga, si nos gusta más el budismo o si nos gusta más el cristianismo, si conectamos más con esta esencia occidental o si por alguna razón mantenemos casi siempre una información en la mente de algún maestro ascendido, todos sabemos con cuál conectamos, en el fondo también es una información siempre como muy personal. Los arcángeles, sí, tengo yo, tengo un tarot de arcángeles y con ese tarot de arcángeles cuando siento que la persona lo necesita, porque esto es de lo que se necesite, pido con el tarot de arcángeles que les muestren cuáles son los dos arcángeles que los han acompañado desde que llegaron, pero acuérdense que pueden acceder a todos, que siempre tienen a todos los arcángeles ahí y que pueden acceder a todos. Entonces, para mí lo más importante siento yo es que no es necesario ese tema de que cuál es y con cuál me puedo comunicar porque entonces puedes caer en la trampa de tu ego de que te limite la conexión o la comunicación con otros seres de luz. Entonces, es más por eso que yo no hago nunca. Eso iba a decir yo. Es como que si a ti te llega la respuesta, si alguien te lo canaliza, si te llegan sueños, si te llegan mil mensajes y te sabes el nombre, está divino, pero no es necesario ni requisito para conectar, que no se vuelva una excusa para no conectar con tus ángeles. Exactamente, porque si no se volvería casi como una religión. Entonces, si yo no hago el rosario, no puedo hablar con la Virgen. Tengo que hacer el rosario para pedirle a la Virgen este milagro. Es como una religión, ¿ves? Nunca va a ser necesario hacer un rosario para que le pidas a la Virgen su apoyo. Haz el rosario porque te gusta, porque te lo disfrutas y porque de esa forma te centras, pero que no se vuelva como yo tengo que hacer esto para poder conectarme con este ser de luz. Entonces, tengo que saber su nombre o tengo que saber quién es o cómo le rezo, pues, por así decirlo, para poder conectarme con él. No, no es así. La conexión divina no es así. Es fluida y es lo que a mí me vaya llegando. Y ahí vamos a una de las preguntas. ¿Cómo hago para pedirles el apoyo? ¿Cómo hago para conectar con ellos? Solo llamarlos y pedirles lo que necesitas. Literal. Exacto. Ellos, ellos, los seres de luz, no necesitan nada más que tú mentalmente, verbalmente, en intención, en meditación, en unas afirmaciones, como lo quieras hacer, hagas el llamado. No necesitan nada más. Tú, como ser humano, a veces necesitas cosas más simbólicas. Entonces, por eso, se hacen rituales, se hacen que tú escribes en un papelito y haces tu petición en un papelito o si quieres que te transmute en algo, escribes y lo quemas en el fuego porque tú, como ser humano, requieres a veces como de simbolismos o actos psicomágicos que le digan a tu cabecita como que, hey, esto hecho está. Exacto. Y que tu mente lo analice y no te juegue malas pasadas. Pero literal, pedirles lo que necesitas y llamarlos. Y es muy importante esta parte. Yo les pido mucho siempre que no les digan qué hacer porque ellos saben qué hacer. Tú necesitas sanación. para la persona ¿cómo puedo pedirles? Yo necesito una asistencia en sanación porque me estoy sintiendo mal físicamente. Arcángel Rafael te pido que me ayudes a sanar. Eso fue todo. Esa es tu intención. Uno siempre sabe qué necesita. No le digas te pido que me ayudes a sanar el dolor de cabeza y que me ayudes también a que este médico me atienda. No, tú deja que el Arcángel Rafael actúe. Literalmente. De pronto no te conviene que ese médico te atienda. Por eso no te atiende. Él sabe qué hacer. El Arcángel Rafael es mucho más sabio que nosotros y sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces pidan lo que necesitan pero no les digan cómo. ¿Listo? Sí y lo otro es igual cuando hacemos pide a ver es que a mí me llega mucho esto y muchas personas hablan del no pedir porque es carencia y es como no lo que tu corazón sienta. Si tu corazón siente agradecer agradece si tu corazón siente que hoy necesitas pedir ayuda pide ayuda ¿qué pasa? Que hazlo igual desde un lugar de abundancia desde la certeza que esa ayuda te llega no desde ay yo estoy pida que pida que pida y nunca me va a llegar porque ahí sí que nunca te llega. Exacto exactamente bueno por ahí había una pregunta que decía para dejar de ser tan mental y conectar más con el corazón ¿qué arcángel es el más ideal para trabajar esto? Depende puedes llamarlos a todos y pedirle que entre a orar en ti el que tú más necesitas por lo que estábamos hablando ahora porque si es por miedos mentales o sea si es por miedos de pensamientos creencias limitantes y todo esto pues puede ser que eso haga que seas más mental pero si es por falta de confianza en ti misma entonces puede ser o sea para que trabajes la confianza en ti misma o si es simplemente miedo a creer en la magia y dejarte llevar habría que trabajar la intuición y habría que trabajar mucho la parte energética y podrían entrarte a asistir otros seres de luz que no son solo los arcángeles pero podrías trabajar muchísimo muchísimo con el arcángel Miguel para liberar los miedos que te permiten creer en la magia y podrías trabajar muchísimo con el arcángel Rafael para sanar también cualquier emoción que tengas que sanar y con quien siento yo para la intuición y para conectar más con la intuición y así tú vas viendo como mientras más practiques más conectas y más vas sintiendo que necesitas las hadas para mí son seres de luz maravillosos para aprender a creer en la magia y dejar de ser tan mentales nos lleva a un mundo mágico literalmente y aunque seamos muy mentales no nos resistimos no nos resistimos a esa magia que crean las hadas entonces hay muchos seres de luz no solo los arcángeles que te pueden apoyar para dejar de ser tan mental y dejarte guiar más por la intuición dígamelo a mí que es más mental que yo y terminé en escuela de elementales no total pero indiscutiblemente si ya quieres como tal un arcángel si es necesario necesario trabajar con Miguel para mí porque tienes que liberar miedos mientras tengas miedos que te impidan dejarte guiar por la magia o conectar con la magia y porque la mente siempre es el miedo y está enganchada con el miedo mientras tengas miedos pues va a ser un poquito más difícil entonces Miguel y para conectar con la magia las hadas que las hadas bueno entonces ya con esto cerramos amamos mucho a las hadas y les recuerdo que así como pueden llamar a los arcángeles pueden llamar a los maestros del rayo de cada uno de los colores a las hadas del rayo de cada uno de los colores a los seres de luz de cada uno de los colores y si no se saben el nombre del arcángel o del maestro específico ustedes pueden ser muy específicos como es llamo la energía de este color y todos sus ángeles arcángeles maestros de todos y llamen a todo el mundo y rey mundo y todo el mundo que ellos felices vienen todos los que quieran conectar bueno hay algo que les quiero recomendar que a mí me funciona muy bien y les he recomendado a algunos pacientes y les ha encantado también cubranse del color con el que conectaron o del color con el arcángel que están trabajando imagínense envueltos en una burbuja literalmente de luz por ejemplo azul se están llamando a Miguel para que los proteja o los cuide o les hubiere de un miedo verde si están trabajando con Rafael algún proceso de sanación chamuel si están trabajando el tema del amor incondicional de la vida en pareja traten de las mañanas o en cualquier momento del día que sientan que deben hacerlo traten de imaginarse o visualizarse envueltos en esa luz porque la energía ayuda mucho al proceso y miseria en mi energía entonces trabajen con la luz de los colores de los arcángeles para que los rodee le rodee su aura y su campo energético y además porque igualmente están trabajando los chakras o sea el chakra que necesitan y además porque funciona mucho porque si por ejemplo yo estoy trabajando del tema de pareja porque no tengo pareja no he podido conectar con alguien o algo así y cada que yo recuerdo cada que lo siento me envuelvo en luz rosa y me veo visualizado y con luz rosa créeme que tu aura va a atraer personas amorosas a tu vida porque acuérdense que nosotros vamos por ahí atrayendo las cosas lo bueno lo malo lo que no entonces tu aura de color rosa va a atraer personas amorosas a tu vida y eso te va a ayudar a atraer de pronto ese amor en pareja con el que quieres contactar ¿listo? listo muchas gracias Alexa gracias a todos por estar aquí nos vemos mañana de nuevo en el canal de YouTube con otro compartir de nosotros de luz y chao chao gracias a todos un besito chao Isa chao chao Y ya está.